Estos días se ha hablado mucho de una nueva variante viral que se ha propagado rápidamente por el Reino Unido. Aún queda por evaluar el impacto de las diferentes mutaciones que esta variante ha acumulado. La evidencia indica que podría ser más transmisible. Sin embargo, por el momento no hay ninguna evidencia de que esta nueva variante sea más letal, provoque una enfermedad más grave o pueda reducir la eficacia de las vacunas. En cuanto a transmisión, un estudio en Singapur sugiere que las personas que no desarrollan síntomas contagian hasta cuatro veces menos que las personas que sí desarrollan síntomas. Y en noviembre, la COVID-19 se convirtió en la primera causa de muerte en los Estados Unidos para personas mayores de 45 años. Para más información visita nuestra web. Gracias.